Al cumplirse un mes del asesinato del chofer de colectivos de la línea 620, Daniel Barrientos, ocurrido en Virrey del Pino, Partido de la Matanza, distintos choferes de otras líneas, también colegas, compañeros y familiares de distintos choferes asesinados se movilizaron hacia la Rotonda de San Justo para seguir existiendo justicia. Que iluminen toda la Ruta 3, con luces LED en lo posible, porque plata entra a la seguridad, y bueno, que patrullen toda la localidad de la Matanza, porque acá nos merecemos la seguridad a todos, los vecinos de la Matanza, los trabajadores. Acá cuando pasaron estas desgracias, el último compañero Barrientos, fueron 6 horas que custodiaron a la gente, a los trabajadores, y después nunca más aparecieron. Lamentablemente, si pedir reclamos o hacer reclamos sobre seguridad, justicia, en la Matanza, todos los organismos se mantienen ausentes, indiferentes. Hay hechos de inseguridad con respecto a todos los robos del centro de transbordo de acá del kilómetro 29, se sigue robando a la noche, es una boca de lobo, no hay luces, no hay presencia policial, el intendente ni siquiera aparece, ni siquiera da la cara, los choferes seguimos sufriendo algunos hechos de inseguridad, La UTOI no nos para, no nos revisa en los operativos que hay, nos preguntan a nosotros todo bien, y tenemos que estar peleando con ellos para que nos revisen a los pasajes, sabiendo que por ahí tenemos algunos pasajeros que nos dan miedo. A un mes de lo que pasó de Daniel, los operativos no están más, pero queremos que realmente se ponga en funcionamiento lo que nos prometieron, no a nosotros, sino a todos, que nos cuiden. En 2020 nos mataban a nosotros a Pablo, nos prometieron muchas cosas, nos prometieron cabinas, nos prometieron botones antipánico, cámaras de seguridad, y estamos en el 2023 y vuelve a pasar lo mismo, así que estamos decepcionados tanto de quienes deben brindarnos la seguridad, como de la justicia. Jamás llamaron, jamás se acercaron, es todo mentira de ellos, y así pasa con todos los crímenes, no se ponen a disposición de la familia, eso es mentira, lo que queremos es segura, es seguridad.